Dar un temita de esos que traemos hoy en exclusiva para toda la banda que nos acompaña Dedicado para todas esas mujeres que nos traen de cabeza Todas esas mujeres que les decimos eres como una droga para mi Sin ti no puedo vivir, sin tus besos, sin tus piernas, sin tus cachetes De esas mujeres ricas, sabrosas, que todo lo tienen y nada les falta ¿Dónde están? No vinieron Vamos a dedicar ese tema para todas esas mujeres hermosas Vamos a bailar, se llama Necesito una droga, protecciones misma Vamos agarrando pareja, vamos a bailar hoy en esta noche para toda la banda de alto nivel Vamos agarrando pareja, no quiero ver a nadie de parado Vamos a bailar con Ariel Reyes Para el gozo de Zamora Yele Lleve, llave, 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 llave Vamos agarrando pareja, llave, 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 llave ¡ 마음에, llave, 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 llave La chica es con mi amor, esa noche ha chipil mani ha chipitón en el iglesia messagesito, игрete con tenis, pero eres mi droga mi amor Para el Dog, el Estrés له Questo una abuela, el Pabrito me lo hago Al Chapano, el Chupón Cachete es el moche A los malditos cojos Pato y Vati y Vamoque, mi compadre, mando de San Pelito a los madrasos, al patito, pato y Vati, al ojito se teme en el porta, a todos los cuentas que yo, 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 el poderoso el mismo, el gato es disquequista, a todos los chavitos killen, al contigo y al reggae, al famoso Iván suelo al amor, al besito toda la vida, al seleccion 82, Bartos de la Magoche, el famoso cuero, el tibio, el mocha, el mar del animal, pollito, cuate mocha, cuando la mando es de alto nivel, la mando fantasia, para el coño, el amor de aquí, al beso licoso, el amor list, cuando la mando es de los chamacos rebeldes, la pequeña ya, gana 82, para el chilito y el ratón, un amor de alto nivel, el canalito y el slicker, el perrito, mando todas las mandoes del Distrito Federico, los ascapo, haya citos del barrio Chupanda, puebla, amigos super rumba, a los cinco un pales, mil chicas, los solamente los chacos y rububeros,簡ala el plactos dulces, el fijo corte y el con esto, buena banda reveladora, si señor, recalla 79, bre provide,ened, confiito ін 80 y CEO, mando la banda de alto nivel, venga para el coño, danso la moora de ahí, el pollo. Y necesito nada Caminando por la calle Nos encontramos un Rosario Que desea siempre estar en su camino En cualquier esquina, en cualquier barrio Las distintas bandas unidas Que desmares Vuelta Puebla Capital México Distrito Federal Tercer Comando La familia en ese campo este siglo Daría el mal a suerte Porque hay el pitufo mal Las niñas de las miradas Tierra La timba 97 Gravela Tiquirri El famoso guacho y todos los bombones El halcón El largo El rábano El mechón y toda la banda de otro nivel El huechiquin El gozo de verdad mora Somos pa' ahora La pita 82 Al gancito Inolvidables balcones del sur Siempre contigo Uriel Reyes Para mi canalista el tototototolito El lugo Mendoza Adiersica Para Pono El pequeño Perfecto la banda burra Anita Mendoza Consegue el sabor Agua Chabelote de la 17 La presente esa noche Toda la banda de San Panchito Ven que esa noche Chiconcita Toda la banda Chico de la banda de San Panchito Es que mi droga de San Panchito Es que mi droga de San Panchito Segue el sabor Chico de la banda de San Panchito Pura Chivo 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 Y el toro Rapote de Lu Lalito y el pavito Al loquito chanting Y el cachete, Chaparro Charal, Nicolaito, el Abelardo, el Chavito, el Pequeño de Ana Poncho Junior, Martita, Ana Lety, Vicky, Mario, Rosario, Causco, ahora si ya se desató el amor, Carmen y Piki, Marti, para el patio, y será enamorado de ahí, y se desató el amor, Carmen y Piki, Marti, para el patio, y será enamorado de ahí, y se desató el amor, Carmen y Piki, Marti, para el patio, y será enamorado de ahí, Algunas dos reales, damos los escapos técnicos originales Allí siempre con su padrino Río Reyes Para el flaco, Cruz, Jimmy y Escocia El Pitufo Porto, Colga, Sesos y el Guerrero Señor Perrón por ellos Música y el sabor de Río Reyes Para el chabelote de la diecisiete Jamás los impiedos Es el pecho Sonsignore que nadie Alicia Música y la Pequeña Michelle Tomata de alto nivel Río Reyes El Chaparro, Malditos Piojos Toda la panía manía Organización impresionante es el sabor Tachupón Vagos de la Tres Sur El Amor Vale, Arati Viquelri Fantasma del Amor Tachma del Amado, Aracheva Chicos de la Cuenta Jamás la Morenita, Villas Bocas Y para Gaby Sina Morali El famoso Pollo El Zamora del Amor Tachuponcito 97 Macri Beto y Poblita Macri Manía La Chica con mi Amara X6 La Perrobanda Fantasí Necesito una droga Hermosa Ahora mi gran amor imposible Fin Que parte del Tamale Va y reportándose contigo y el rey Venga mi carito Luis Historias de Baclanos El Tambo El Slipper El Grupo Tambo El Yeyasi La Presente Contigo y el Reyes Mecanel del Pollo Sabre en Amores La de la Banda de Alto Nivel Impresionante es el sabor Inolvidables Balcones del Sur La Banda de San Miguel Hay Payasas de la 90% Alto Tigre Al Gustavo Payasas de la Zona Sur La Pequeña Jack El Pollo El Garanamora La Chica con mi Amara Arcanización Niña 5'4 Hidalgo El Pequeño Él se robó El Pequeño robó Ya presente se loche Saño 82 Niña y Jala Lio se va Con mi El Rey El Copete Robios de la 90% El de Marimar Pancho Pimbo, Dragunay y el Draculín Mi Compadre el Pollo Se da Mora de Ahí El gato y sus titanes de la cumbia Venga para Gacho 82, si hubiera el amor El Conor Eso si te va a desbaratar Ya se va Protecciones Risma Y sus chingadosos de alto nivel Esta noche, Uriel Reyes Para ustedes Baila mi cumbia Mi cumbia lorana Ay, baila mi cumbia Mi cumbia lorana Que el pito me zumba Ay, me quito la ruana